Bueno chicos, chicas, espero estén pasando una bonita mañana Bueno, vamos a comenzar lo que viene siendo la tercera semana de actividades Como ustedes se habrán dado cuenta, estas dos semanas anteriores Hemos estado enviando las actividades para que ustedes las vayan realizando en su cuaderno Algunos me las están enviando en Archibon World, pero van escaneados cada uno de sus trabajos que hacen en el cuaderno Esto no hay ningún problema, yo lo veo muy bien, porque así los voy tomando como evidencia Y grabo este video porque para mí es importante que ustedes analicen y se den cuenta de que no todos me están enviando las tareas No los voy a evidenciar por acá pues, para que no me vaya un malo, pero si hay que hacerlas Tengo ya, la verdad tengo muchos registros de ustedes, pero una cosa yo les quería pedir Es que al momento que ustedes me envíen sus actividades, le pongan completamente su nombre Y a qué semana corresponde la actividad que me están enviando, por ejemplo, la que van a hacer ahorita es la tercera semana En las actividades que van a hacer para esta semana son tres investigaciones La primera es de investigar qué son los mecanismos La segunda es qué son los mecanismos de transmisión del movimiento Y qué son los mecanismos de transformación del movimiento, que no son los mismos Uno transmite y uno transforma Pero habría que ver qué tipos de mecanismos se agrupan en cada uno de estos dos términos Ahora yo aquí abajo, en el archivo PDF que les voy a enviar, hay dos URLs La una es un video que ustedes van a ver aquí, es este video Y si analizan, son 23 minutos No, lógicamente no se van a ver los 23 minutos Pero sí pueden encontrar muchísima información de lo que se está pidiendo en este video Bueno, te hablaba de los mecanismos de transmisión Aquí incluso lo empieza a clasificar, ven, o sea, casi los resumen Lineal, circular, del vaivén, oscilatorio Y si ustedes van adelantando, va dando como que más Ven, aquí ya sé, es un tipo de mecanismo Esto que logran ver ustedes aquí Habría que ver si es de transformación o es de transmisión Entonces, todos estos mecanismos Bueno, acá hay una de transmisión Bueno, lo que son las fórmulas que van a aparecer por aquí Pues no, por ahora no es importante que ustedes las vayan a considerar Porque no estamos viendo física No estamos viendo el término mecánico de estas dos palabras Después de esto, también les dejo ahí una URL Que los va a llevar a este PDF Y en este PDF, van ustedes a encontrar Desde antes de los mecanismos están las máquinas Entonces, aquí habría que ver, a leer un poquito que es una máquina Aquí incluso nos resume este PDF Nos da aquí plano inclinado, palancas, ruedas Bueno, aquí prácticamente también nos resuelve la tarea Entonces, es muy importante que ustedes o analicen el video O analizan el PDF o los dos Y puedan sacar sus conclusiones Para poder resolver estas tres actividades Al final, van ustedes a... Digamos, quiero que después de leer eso Después de investigar bien Me digan qué tipo de mecanismo es el que ven ustedes acá Si logran identificarlo Ahí hay una correa Hay unas poleas Entonces habría que ver qué tipo de mecanismo es Bueno, para enviar la tarea Tenemos fecha límite el día de mañana a 14 O bien el día 15, pero al mediodía De preferencia el día de mañana O incluso hoy Recuerden poner su nombre Especificar qué tipo de... Perdón, qué semana corresponde Y ya saben que me lo pueden enviar por WhatsApp O por correo electrónico Eso es todo lo que les quería pronunciar en este video Y espero que se la sigan pasando muy bien Hasta luego